Un saludo a toda la comunidad de YouTube, Ingeniería Inversa, a todos los que siguen en Facebook. Hoy estamos con un G532M que le vamos a hacer, vamos a aprenderlo. Está con nosotros ayudándonos y apoyándonos Misael Romero de Oaxaca que tomó un entrenamiento con nosotros acá. Le mandamos saludos desde Bogotá, Colombia. Son experta 2017 y esperemos que ya esté aprendiendo porque ya pues empezó a hacer sus primeros trabajos. Entonces estamos con un G532M, CPU MediaTek, vamos a soldarlo. Vieron el pinout en la primera parte, es un equipo que se abriquió. Hay varias formas de solucionarlo, podrían solucionarlo inclusive con un pelo Adder. Voy a tratar de dejarles el archivo en el canal Free de Telegram de Zona Experta 2017. Recuerden, es Zona Guión Medio Experta 2017. Entonces aquí vamos a soldarse con el pinout. Soltamos la tierra y los demás puntos. Y después de esto vamos a utilizar la herramienta. Estamos utilizando la herramienta Medusa Pro 2. Regularmente siempre cuando les llegue así muy apagado, pues verifiquen el CLK, la resistencia. Y este que siempre se fluctúa a veces, no en todos los casos. A veces son otros daños de otro nivel. Tocase ya un protocolo de medición, etapas 1, 2, 3. También recomendando acá el congreso que va a haber en Oruro de Bolivia, que va a estar bastantes personas. Voy a tratar de dejar una publicidad al final. Un congreso muy bueno, donde van a haber personas bastante capacitadas en todas las áreas. Tanto en la parte de esquemáticos, electrónica y también en la parte de MMS hay bastantes conocidos. Saludos allá al profesor Osmar a Ixelmania, que pues siempre hizo una capacitación y quedé muy satisfecho de las mejores que he hecho a un buen precio. Y a las personas que quieran capacitarse con Ixelmania, es bastante muy serio y maneja muy bien esto de la secuencia de encendido y esquemático. Tiene una capacitación para febrero, si no me equivoco, finales de enero o febrero, a un excelente precio. Y base intensivo, se los recomiendo. Dejo publicidad al final. Entonces, aquí lo que estamos tratando, esto es algo básico. Es una asaltadora sencilla, aunque ustedes lo crean que es muy sencillo. Sencillamente hay que tener práctica y normal. Con un coating, puede ser un coating T12, ¿no? Aquí solamente lo que hacemos es soldarlo. Fíjense que una cosa que les voy a decir, yo removí un poco la resina con líquido. Y esos dados BCC, BCCQ, con la Medusa Pro 2, y cuando lo fui a enchufar primero, no me conectó, pero le conecté multicargador. Insistí, sin, perdón, o sea, sin multicargador. O sea, no utilicé cable USB. Voy a tratar de agregar una foto, que me acordé que la tengo en el, que la tomé con el celular. Y ya, este, conecta y ya les voy a mostrar. Solamente flashean el PID y el BL. Y con eso, pues ya logré prenderlo. En este caso, es de binario 1. Entonces, lo pude prender. Eso es todo, compañeros. Nos vemos en la próxima video. Los invito a los soportes, a las capacitaciones que yo doy de tres meses. Recuerden, me contactan. Dejo la información en la descripción del video. Para esto solamente necesitan el archivo o la flag y ya. Saludos, les hablo Zona, que me he despertado en 2017. Nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.